Hola, ¿cómo están gente? Yo soy Christopher comentando un nuevo video para el canal. Hoy estamos en una nueva feria, porque la otra fue al Quinto Chorizo. Hoy vamos a hacer... vamos a construir una casa, creo. A ver... También le quería comentar que eso del incendio fue por... porque cuando yo me iba a mi casa se estaba incendiando algo. No sé si me escucharán, pero... Pero... Pero no... es porque no subo video, es porque... porque estoy en exámenes, necesito estudiar, todavía sigo en exámenes. Pero... Pero igual, y si apoyan este video... Si llega a las quince visitas, subo uno al toque... Así en nuestra casa, creo, o lo puedo hacer ahorita, no sé. Hay que hacer el toque, primero hacer algo, primero... Porque la... la otra feria... la otra feria... le pasó algo... Se me buguea... Se me buguea... Vamos... No sé de qué puede ser nuestra casa... Puede ser diferente de colores de madera... Mmm... Me estoy pensando... Mmm... Mmm... Me estoy pensando... Mmm... Tengo ni idea... Va a ser como una mitad... Casa básica... Me evitamos palos... No... Me evitamos palos... A... Un pico... Y ahora esto... Para ir a... No vamos a ir a minar... Vamos a ir... A... A recoger roca... Para sobrevivir en la noche... Si yo pongo no... Modo normal... Es como un modo difícil... Me parecen esqueletos... Y esta es la versión... Un poco antigua de Minecraft... Porque la otra es como... Está muy... Rebugueada... Mmm... Está más... Más mala que la... Que la cabeza del tío... De... De mi tío... Ya que es cero... Y también quiero... Y también si... Se circula en el canal... Voy a subir más videos seguidos... Si la serie le gusta... Subiré... Mmm... El horario no sé... Puede ser... Mmm... Mmm... No sé... Estoy pensando qué horario puede ser... Un horario puede ser vaca... Mmm... Puede ser de lunes a sábado... No sé... Pero si... Este video lo apoyan... Ahorita ni si... Ahorita recién está comenzando la feria... Que es algo muy bueno... Que después de hace mucho tiempo... Ya no juego... Mycroft... Hijo de tu mamá... A ver... Haré un pico... Haré esto... Y ahí con esto ya nos podemos ir al... El quinto chorizo... Con nuestro pico... Y nuestra... Nuestra... Nuestra hacha... Para confirmar madera y confirmar nuestra casa... Y matar un poco de ovejas... Porque después va a ser de noche... Y no voy a tener con que dormir... No voy a aparecer un mod... De muchas... Muchas panchetas... Y también han visto las nuevas normas de YouTube... Que en todas... Que ya los YouTubers la subieron... Menos yo... Hay también el Roblox... Han... Han... He visto que tiene un montón de visitas... Pero no la subí... Iba a subir... Pero... No... Después me dijo que... Lo estaba subiendo... Pero... Me salió muy mal... Me salió un pedazo de... Caca... Porque estaba muy rebullado un mapa que quería jugar... Vaca... A ver... Vamos a... Vamos a matar a esta vaca... Ah... Y la serie que iba a decir... No va a haber... Creo... Voy a estar así solito... Solito se ve más mejor... Porque no se melajea... Esto que... En servidores se melajea esto... Mejor es jugar solito... Y construir mi casa... Agarramos más... Para hacer... El video va a ser un poco largo... Porque si lo hago muy largo... Se me va a demorar... Se me va a demorar... Se me va a demorar... Y no quiero que pase eso... Así que vamos a seguir... Quitando más... Para ver cuánto podemos hacer... Ahí me caí... A ver... A ver... Ahorita no me quiero entrar a una cueva... Ahorita quiero... Provisiones... Necesito también carbón... Lo que me falta es carbón... Ya muy bien... Un poco de comida... Me servirá... A ver... Hay que hacerles las cofitas... A ver cuánto tengo... 56... Nada mal... Voy a comer... Lo mal es que no tengo tantas cosas... Me necesito carbón... Voy a quitar un poco de arena... Ahorita vamos a ver... Cómo es la casa... Llegar un poco... De esto... Quiero subir cosas nuevas... Lo mal es que... Lo mal es que... Que... Que no es... No es... No es nadie... Nada... Fíjame también juegos que jueguen... Lo mal es que también... Mi almacenamiento... Se está yendo al punto de chorizo... No puedo estar en ningún juego... Quiero que juegue con los mismos juegos... Y eso es lo que odio... Necesito comprarme una memoria nueva... Y hacer más videos con... Lo que yo... Lo que yo juego... No lo sé... Yendo a casa de unos amigos... Tomando lechita... Ah... Esa era broma... Era broma... Leche no... La leche fue para... Para nenas... Nenas... Oh no vaca... Oh no vaca... Oh vaca... Te voy a reventar... Puff... No... Me esquivo... Puff... Cuanta violencia... Ven... Pa'ca... No se... No... No se... Algo... Que no puedo decir... O me censuren... Me... Me... Me quiten el video de Youtube... Y estoy... Estoy haciendo... Como hacer mi casa... Permítas que me muero de hambre... Me muero de hambre... Y lo que... Lo que hay es... Lo que hay es... Carne... 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 Carne que necesito comer... Para sobrevivir... En Minecraft... Hora... Hora de craftearme... Hora de craftearme... Algo que me servirá... Una cama... Así poco a poco vamos avanzando en nuestra ferie... Lo malo que... Me necesito encontrar una cueva... Me voy a morir... La ferie puede ser muy larga... Muy... Increíblemente larga... Porque la ferie la vamos a pasar... Al máximo... También pueden pedirme... Juegos de terror... Como... Nikes... O Freddy's... Troll face... Quiero que ya no lo subiré... No le dan like... ¿Qué pasa? Denle un poco más... Denle un poco más de likes... Hay que encontrar carbón... O si no... Los... Los... Los mouse nos va a matar... Lo malo es que... Mucho me demoro encontrar carbón... Una cueva sería fantástico... Solo una mísera cueva... Voy a dormir... Pero voy a... Voy a... Voy a dormir... A ver... Porque ya se va a hacer de noche... En el mundo de Mycroft... Con un amanecer... Con un amanecer... Con un amanecer... Mejorita no quiero ir a Minas... Y yo... Y no soy tan experto en... En Mycroft... A mí me matan de un solo tirón... O no... Pato gallina... La violencia... A mucha violencia... Este... Este... Este título lo voy a llamar... De nuevo la violencia... La nueva feria de Mycroft... Tantarán... 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 También le quería decir que... Voy a hacer otra serie... Pero... Va a ser... Un poco... Difícil... Va a ser una serie... Con... Una persona... O pueden estar ustedes... No lo sé... Mucho se me lajea en Mycroft... Ah... Se me lajea... Hay que... Hay que... Hay que sobrevivir lo máximo... Posible... Antes que encontremos... Carbón... Que ni siquiera encuentro... Carbón... Carbón... Encuentro... Carbón... Ni siquiera... Encuentro una mísera... Mina... Es que ni siquiera encuentro una mísera mina... Esto es imposible... full hd ay se me lajea he escuchado una araña se me lajea, se me lajea y escucho sonidos de araña puedo matarlo de una araña acá lo dejamos porque el video se va a hacer muy largo y no quiero quemar